Julco Julco Sabrás que no puedo dejar de venir aquí Porque pienso más en ti Cuando en la casa me quedo La humildad que te concedo es un símbolo de paz Y como siempre tendrás mis añejadas espigas Hasta el día que me digas cállete y no cantes más Pero tu décima canta mientras el tiempo te entierre Porque no habrá quien te cierre el yale de la garganta Vienes de la onda y santa obra de José Martín Y se me llenan aquí de algodones las ventanas Como si un cielo de canas chubasqueara sobre mí Como si un cielo de granas chubasqueara sobre mí Como si un cielo de granas chubasqueara frente a ti a mí Estoy cantando ante ti como una luz meridiana Más la población hermana me da su reanimación Y ojalá la previsión para un íntimo derecho Hace que dentro del pecho late más el corazón Late más tu corazón plata de la vieja luna Porque yo le inyecto una rima en cada transfusión El aire de tu pulmón llena el mundo de quietud Si en el pecho de la uta en arterias convertiste Los faroles que encendiste Los faroles que encendiste en tu ayer de plenitud Los faroles que encendí ya se encuentran apagados Y de diferentes nublados han caído sobre mí Sé que la vida es así Sé que la vida es así Y aún tengo ecuanimidad Y vengo a esta sociedad A cantar con decisión Aunque tenga corazón partido por la mitad Está el vidrio de tu espejo Partido por la mitad está el vidrio de tu espejo Partido por la mitad está el vidrio de tu espejo Más siento que el pozo viejo tiene venas de humedad Diez cañas de calidad te bañaron de ambrosía Diez cañas de calidad te bañaron de ambrosía Y a las palmeras del día le desprendes una yagua Como si tuvieras agua en las piedras todavía Yo sé que no tengo agua en las piedras todavía Yo sé que no tengo agua en las piedras todavía Porque la misma sequía Porque la misma sequía me llena el pecho de magua Tú que eres una concagua por tu absoluto albedrío Música Ante cualquier desafío Eres muy meticuloso Pero ya yo tengo el pozo completamente vacío Si tu pozo está vacío Quien estuvo lleno un día Llénalo con la luz mía de cualquier chubasco mío Música Déjame sentir el frío filamento del cristal Música Y bajar por tu brocal A ver tu sonrisa clara Para tocarte la cara debajo del manantial Música Puedes tocarme la cara Puedes tocarme la cara Hasta con un verso tuyo Eso me llena de embullo Eso la vida me ampara Música Si tu quieres Agua clara Agua de mi manantial Música Ya soy un pozo anormal No soy un pozo redondo Porque se le lleno al fondo Con las piedras del brocal Quiero que ese manantial Que en el alma se te altera Corra como si tuviera Una hendija universal Música Mirarte más vertical Que una palma del bajillo Música Y que moje al verso mío Con su piel de serpentina La redonda cristalina De un pozo semi vacío Música Tú te mojas con el canto Tú te mojas con la lumbre Música Tú te mojas con el canto Tú te alumbras con la lumbre Y yo tengo la costumbre Y yo tengo la costumbre De vivir bajo el quebranto Música Tu pozo Lo quiero tanto Que me da calor y brío Música Y ojalá Que al pozo mío No haya dol No haya dol Tronco que lo frene Y con el agua se llene Todo lo que esté vacío Yo quiero que esté bien hondo Tu pozo De diez bronales Hasta que los manantiales Vuelvan a mojarle el fondo Ese alce en el eje blondo de un grito piramidal Más deja que en el brocal mi palabra se recueste Sin lograr que se moleste la furia del manantial La furia del manantial, no quiero que se moleste Aunque trabajo me cueste esa postura inicial Tu manantial es caudal que sabe prevalecer Y si prefieres tener toda el agua que te toca Quítela al río la roca y deje el agua correr Yo quiero que de tu mano se haga música el anillo Y se haga miel el cerquillo de una nube de verano Quiero tener todo el cuano con el que al mundo cobijas Mirar que al pozo le exigas Y le sacas sin regaño los tapones de los años que le tumpen las hendijas Los tapones de los años que le tumpen las hendijas Los tapones de los años que le tumpen las hendijas A través de las hendijas me golpean sin tamaño Los tiempos pasan huraños y me llena la acritud Y sería una virtud de amor y de vida entera Si cada anciano pudiera volver a la juventud Vuelves a la juventud tú como a todos los poetas Apoyado en las muletas transversales de un laú Regresas a la quietud tú del marino como al mar Y que vuelva a picotear el espacio policromo El cadáver de un palomo que se acostumbró a volar El cadáver del palomo que se cansó de volar Se posa en el palomar donde ocasiones me asomo Si el palomo es policromo y alumbra todo el vacío Más en el palomo mío que ya no tiene calor En lugar de un gran amor se está quedando sombrío Se está quedando sombrío y sal debás de la tormenta Te estás quedando sombrío y saldrás de la tormenta Por la calle amarillenta del sol de un poema mío Tú eres penca en el bollillo que te echó la canturía Y al palmar de tu alegría mueve del cogote Que al racimo se le ve buen palmiche todavía El racimo que me dé buen palmiche todavía El racimo que me dé buen palmiche todavía Inyecta en la vida mía más de un cúmulo de fe Pero aquel tiempo se fue y no puede regresar Vienes romper a llorar con el dolor del idioma El día que la paloma se me canse de volar El día que la paloma se me canse de volar El cielo tendrá un altar de lucero en la loma El día que la paloma se me canse de volar El viento tendrá el idioma del último logopeda Al reloj de la vereda se le abrirán los minutos Y le gotearán los frutos al cielo de la arboleda Yo quiero que la arboleda pose la paloma mía Para llenar de alegría todo el tiempo que me queda Si la paloma se hospeda en la cavidad del nido Y en un gajo retorcido se irán quedando sin voz Los pichones como dos lágrimas dentro del nido Si quiero que tu paloma llegue al viejo framboyán No admito que el gavilán de los años se la coma Retoñaré en un axioma del poema más fecundo Le amarraré en un segundo de una pluma mi palabra Para cada vez que abra las alas cobije al mundo Tú para venir al mundo viniste de una paloma Tú para venir al mundo viniste de una paloma Que es así como el aroma del café toma fecundo Por eso de ser profundo siempre te cobija el vino Y sé bien amigo mío que extrañas, que extrañas y que extrañaste La paloma que dejaste allá por el final del río Yo vengo de una paloma que no sé por qué se ha ido Y solo le dejo al nido dolor para que yo coma Se me fue por el río Se me fue por el rizoma que no pude sujetar Yo mismo la fui a enterrar Y desde el triste minuto Tienen bisagras de luto las puertas del palomar Las puertas del palomar tienen bisagras de luto Oh, qué amargo ese minuto que no puedes olvidar Pienso en tu mamá Soñar motivo de tu alegría Si pudiera verla un día abandonando la muerte Entonces tendría la suerte de ver nuestra madre mía Yo tuve la enorme suerte de triunfar en la palabra Yo tuve la enorme suerte de triunfar en la palabra Y sin embargo me labra el achero de la muerte Una pena me convierte en algo que nadie doma Y vivo donde el aroma de los recuerdos me hiere Con un palomo que quiere irse con la paloma Con un palomo que quiere unirse con la paloma En vez de flor y de aroma Un puñal fiero lo hiere Toda la pena confiere y le mata la alegría Pero yo de la agonía siempre que veo una cana Recuerdo a la vieja aquella Que salió a esperar la estrella de mi verso en la ventana No sea que vena inhumana No sea que vena inhumana No sea que vena inhumana Un agonía estaba marcado Y que venda en la luz Cuando estaba alejada Ya no hizo uno Ya que creí que mi cuerpo No sé que nada Y yo pensaba En la pared De mi casa Tengo un cuadro de mi madre En la pared de mi casa tengo un cuadro de mi madre Da la impresión que mi padre también la mira y la abraza Cada vez que un niño pasa lo mira con ojos fijos Y como no hay escondrijos que la transforme con nieve Me parece que se mueve y conversa con mis hijos Para aliviar los dolores que conviven en mi infarto Para aliviar los dolores que conviven en mi infarto Tengo una foto de cual cuarto con un cúcaro y dos flores Por ella mis ruiseñores llegan a la canturía a cantar mi poesía Ay, si la foto tuviera una lengua y me dijera que me quiere todavía Si la foto me dijera que me quiere todavía Si la foto me dijera que me quiere todavía Y haciéndome compañía pasada la vida entera Sé que al verla lastimera con ella me reuní Pero la vida es así No quise la muerte aquella que me quedara con ella la última vez que la vi Aunque ella no puede verme la veo todos los días Aunque ella no puede verme la veo todos los días Entre cuatro tablas frías como el mármol donde duerme Ojalá que no me enferme del recuerdo el acicate Tal vez será un disparate Pero siento un corazón en un pecho de cartón Que cuando lo beso late En un poco de cartón está su imagen grabada En un poco de cartón está su imagen grabada Ah, qué horrenda puñalada que te llene el corazón Qué amarga es la decepción que mata las alegrías Y tras de las agonías y tras de mis sentimientos Los ojos del pensamiento saben verla día a día Pero cuando el pensamiento no me la da de repente Siento la piel transparente de su imagen en el viento Quise hacerle un monumento y se lo hice con amor Por eso donde el dolor las vísceras me lacera Tengo una madre por fuera con una tumba interior Tengo una madre por fuera con una pena interior Que amargo es ese dolor que me agita y desespera A terminar su carrera nuestra madre cariñosa Jamás le llevé una rosa Porque mi pena y mis ojos Le dejaron diez manojos de lágrimas en la posa Junco, no vengo a mojarte con lágrimas la raíz Junco, no quiero mojarte con lágrimas la raíz Ni con el celaje gris de mi pena y obisnarte Quiero en el surco Esa parte donde prenden las posturas Quiero tocar tus alturas Y no dejar que en tus tajos Echen cáscara los gajos del árbol de mi locura El árbol de tu locura está firme todavía El árbol de tu locura está firme todavía Para que tu poesía siga escalando la altura Tu bolsa tiene frescura con diferentes matices Porque el árbol que tú dices Frente a mi sentir más bronco Tiene la sabia en el tronco Y el perfume en las raíces Nana, homenajeada Nana Quiero a sus ojos cantar Y le intento despertar el santuario sin campana Así como está esa anciana Con un pie sobre otro pie Así el recuerdo me ve Trayéndole todavía A la humilde madre mía Una taza de café Nana Mi adorada Nana Déjame cantarte un rato Nana Déjame Mi querida Nana Déjeme cantarte un rato Y sentir un arrebato Corriendo por cada cana Tu amor de mujer cubana Así el infinito sube Huele Sor ser diosa Querube Por todo el espacio andar Que ese es un modo De honrar a la madre que yo tuve Por la madre que yo tuve Es que sufro y que te canto Por la madre que yo tuve Es que sufro y que te canto Y ahora tanto me levanto Que casi rozo a la nube Por las aceras que anduve Guardo Aún el tropezón Tu pelo Da la impresión Que Dios tiene clausuradas Las calles almidonadas De una ciudad de algodón Las calles almidonadas De una ciudad de algodón Las calles almidonadas De una ciudad de algodón Esa es la imaginación De la anciana inmaculada Esta madre desvelada Quería a sus hijos crecer Sin crecer Los pudo ver Porque esta madre querida Le dio toda su comida Y se quedó sin comer Te quedaste sin comer Y te llenabas igual Te llenaste sin comer Y te llenabas igual El hijo del manantial Brota y tiene que correr Cuando piensas En tu ayer En gajos verdes y rojos Yo pienso que los antojos Como duendes te rodean Y los años picotean Las esponjas de tus ojos Juan Antonio Nos marchamos De este campesino Edén Juan Antonio Nos marchamos De este campesino Edén Y si te parece bien Otro día continuamos Si otro día regresamos Habrán nuevas ilusiones Y si a volver te propones Llégame sin un recelo Porque entre nieto y abuelo Hay eternas decisiones Nana Me retiro, nana Aunque ahora pienso volver Nana Ya me marcho, nana Si quieres verme volver Que te cantamos ayer Cuéntale al junco mañana Por la calle de una cana Se va mi rima tranquila Y regresaré A esta fila Donde poesía sudo Cuando me traiga El saludo De la mano Del gorila Donde poesía sudo 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 Donde poesía sudo